Ya les compartí como hago el pan esponja para los panes de 3 leches y en este video les voy a compartir como hago las leches y que tanta leche le he hecho a un pan de 8 pulgadas. Vamos a ocupar 2 latas de leche evaporada, 2 latas de media crema, 1 lata de leche condensada, 1 taza de leche entera, media barra de queso crema a temperatura ambiente, vainilla al gusto, yo le he hecho 2 cucharadas. Voy a usar mi licuadora de mano, esta de aquí, me encanta, yo la utilizo todo el tiempo porque es muy fácil de usar. Y muy fácil de lavar, así de que es por esto que me voy por esta. Antes de tener esta licuadora de mano, yo utilizaba la licuadora normal, puedes usar esa también. Solo echaba yo el queso crema y la leche evaporada para que se licuaran esos dos muy bien. Ya los echaba al traste o al sartén, no sé cómo le digas tú. Y lo devolvía muy bien con el globo de mano y ya es todo. Es así como yo hago mis 3 leches. ¿Qué tal les pareció? Y pues ahora vamos a pasar a que tanta leche se le echa a un pan de 8 pulgadas. Bueno, para mí ha sido clave utilizar estas botellitas para echarle la leche porque se tiene más control y queda la leche más bien distribuida. Yo lo que hacía antes era utilizar las tazas medidoras y lo que me pasaba es que en unos lugares estaba como más mojado y había lugares en donde estaba seco el pastel y pues a nadie le gusta eso. Entonces dije voy a intentar estas botellitas a ver qué tal me va y la diferencia es mucha. Ahora queda el pastel bien bonito mojado por todos lados como debe de ser. Y sé exactamente lo que le tengo que echar. Yo uso dos de estas botellitas que les cabe una taza y media a cada una. Así es de que son tres tazas de leche lo que le echo a cada pan de 8 pulgadas. Lo cierro o lo tapo con... Lo cierro. Lo tapo con el plástico de cocina. Lo meto al refrigerador ya al día siguiente. Cuando lo voy a decorar me fijo en la parte de abajo. Si hay algún lugar que está seco. Entonces le echo un poquito en donde ocupa nada más. Y es todo. Queda el pastel bien mojadito y no se te va a estar tirando la leche. Gracias. 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 Gracias.